Por defecto en Ubuntu, si hay una ventana abierta y doy clic en su icono en este menú, esto no hace nada. Sin embargo, se puede configurar para que al dar clic se minimice y se reestablezca la ventana. Primero debo instalar el editor de Conf, así que abro la tienda de aplicaciones de Ubuntu o el Ubuntu Software y aquí busco de Conf. Y luego doy clic para instalarlo. El siguiente paso obvio es lanzar o ejecutar el editor de Conf. Y aquí doy aceptar o digo que tendré cuidado. Y luego voy dando clic en las siguientes carpetas y subcarpetas. La primera es ORG, luego Genome, Shell, Extensions y Dash2Doc. En Dash2Doc busco la opción Click Action. Y aquí desmarco Usar valor predeterminado y en el valor personalizado selecciono Minimizar. Y sin necesidad de reiniciar ya funciona Minimizar y restablecer la ventana. Estoy siguiendo o traduciendo un video que vi en un canal en inglés llamado CrazyLogic. En el video también explica el procedimiento para hacerlo por línea de comandos. Así que dejo los dos comandos en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!